Gracias. Ya os invito a todos a que, en cuanto ellos comenten sus primeras impresiones, alguna pregunta que yo les haré, que participéis, les preguntéis y que saquéis todo el provecho que podáis de la presencia aquí de expertos en estos retos a los que nos enfrentamos. Tenemos a Alberto Ansuátegui, que es profesor de la Universidad del País Vasco, Teresa Rivera, que no sé si habéis visto hasta mañana todos, la directora del Instituto IDRI, el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales. Tenemos a Emilio Antiberos, que es también profesor de universidad, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, por último, Ivonne Galarraga, investigador del Centro Vasco de Cambio Climático, el BC3. Antes de comenzar con el debate en sí, Alberto Ansuátegui, que a la mañana tenía previsto hacer un pequeño resumen de lo que había sido la jornada y las cuatro presentaciones, pues, como hemos andado un poco más costos de tiempo, va a hacer ahora ese resumen que nos va a servir un poco para introducirnos al tema del debate y, además, si alguien nos toda la mañana, pues, va a tener una idea concreta y sencilla de qué hemos hablado, de qué han hablado los ponentes de esta mañana. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Jaqui Hunde y a los organizadores, a Mari Carmen Gallastei, como coordinadora de esta jornada, la posibilidad de participar en estas jornadas y felicitar a los cuatro ponentes de esta mañana, que han hecho unas aportaciones muy sólidas y de una manera amena y comprensible. Bueno, es una tarea difícil resumir en pocos minutos lo que ha dado una sesión de mañana que ha sido muy intensa y ha estado cargada de contenido. No es mi objetivo resumirlo. Creo que lo que podría hacer ahora es dar unas breves pinceladas o reflexiones que sirvan para hilar ciertos de los aspectos que se han comentado esta mañana y que pueden servir también para alimentar este debate o mesa redonda. Entonces, comenzaría con un comentario sobre el título de esta jornada y de la serie completa, que es Erronkak, en euskera, que hemos traducido como desafíos en castellano, pero que también podría haberse traducido como retos. Y la palabra reto, que es challenge en inglés, es una palabra que para mí tiene una fuerza increíble, porque es un conjunto de un mensaje positivo, constructivo, transformador, donde se envuelve el concepto de esfuerzo, que sería, digamos, la parte, vamos a llamarla dolorosa del concepto, con la capacidad de superación, que sería el aspecto gratificante. Entonces, cuando hablamos de retos, estamos presuponiendo que tenemos capacidades de superación y que no estamos resignados. No estamos lanzando un mensaje sin esperanza cuando hablamos de retos. Es una advertencia, por supuesto, de que hay un peligro, pero a la vez es un mensaje de que hay que reaccionar, de que hay que cambiar, hay que transformar, hay que hacer algo. Y hoy se nos han presentado una serie de retos muy importantes a los que tendremos que hacer frente en el siglo XXI. Y para resumirlos muy brevemente, pues el catedrático Emilio Antiveros nos ha hablado del reto de seguir creciendo en un cambio de época. En un cambio de época donde las economías emergentes representan la mitad de la economía global y donde, si bien decrece la pobreza, aumentan las desigualdades entre pobres y ricos. Son dos pinceladas de una descripción mucho más rica que ha hecho él. Después, el catedrático Ignacio Zubiri, que desafortunadamente no está aquí, pero también nos ha hablado de otro reto, del reto de adaptar el sistema de pensiones, es uno de los pilares de lo que denominamos el estado del bienestar, a la nueva realidad demográfica que muestran, bueno, él ha hablado de nuestra economía, de nuestra sociedad, pero sería descriptivo de muchas de las economías del siglo XXI en los países avanzados. Y después, las doctoras Teresa Rivera y María José Sanz nos han hablado del reto de compatibilizar la actividad humana dentro de los límites planetarios y han hecho un reparto de poli bueno y poli malo, aunque creo que las dos han sido muy buenas. Y creo que ninguno de los cuatro ponentes en ningún momento ha puesto en duda que nuestra sociedad no disponga de la capacidad para responder a estos retos. El mensaje ha sido que tenemos una dificultad, pero también tenemos capacidad de reacción. Y esto nos lleva a buscar la raíz, el origen de las dos caras de la moneda, del problema y de la solución a cada uno de estos retos. Entonces, yo quiero argumentar que el origen es el mismo en todos ellos. Entonces, por eso quería mencionar una serie de milagros que han acontecido en este planeta y que creo que pueden servirnos para entender lo que quiero argumentar. Bueno, el primer milagro fue el que se produjo hace 2.700 millones de años y que fue el que dio origen a la vida en el planeta. Eso es una confluencia de muchas casualidades que realmente no creo que se podrían replicar, pero que condujo a que nosotros estemos aquí discutiendo algo. Después ha habido más milagros. Por ejemplo, hace 10.000 años, en el Neolítico, en Oriente Medio y en la Península Balcánica, algunas sociedades decidieron dejar de ser cazadores-recolectores, empezaron a domesticar animales, empezaron a cultivar y eso también fue una gran revolución. Más recientemente, y aquí se ha hablado varias veces de ello, tenemos otro milagro que ocurrió hace dos siglos y medio en el Reino Unido, que también por otra serie de cúmulo de circunstancias se pudo dar la revolución industrial. Entonces, este es el punto de partida de los problemas y de las soluciones. El progreso que surgió desde entonces ha sido lo que ha determinado que hoy estemos debatiendo esto. La revolución industrial ha sido un punto de inflexión sin precedentes. Solo para ver cómo cambió las reglas de juego, podríamos pensar que hasta entonces las sociedades eran eminentemente agrícolas, estaban a merced de lo que les regalaba la naturaleza. De hecho, el único reto al que se enfrentaban era el de la propia supervivencia. Y las generaciones no se diferenciaban mucho en su potencial. Hablando de los cien siglos que puede haber desde el neolítico a la revolución industrial, pues los hijos, los padres y los abuelos habían tenido las mismas condiciones de vida prácticamente. Hay un trabajo de investigación que ha calculado el PIB per cápita de la economía global desde el 1 después de Cristo hasta la actualidad. El perfil de la evolución en el tiempo de este PIB per cápita es casi horizontal durante 1.800 años y empieza a crecer a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta convertirse en una tendencia explosiva. Por lo tanto, la revolución industrial trajo progreso y capacidad de satisfacer las necesidades de bienes y servicios de los seres humanos. Algo igualmente espectacular también fue la evolución de la población. También hay otro, bueno, el mismo trabajo además, de hecho, hace una serie de estimaciones y tenemos que durante 8.000 años en el planeta ha habido poco más de 100 millones de personas como población. En el Imperio Romano pues llegaron a duplicarse hasta 225 millones y el primer billón, miles de millones en el sistema anglosajón, se produce en la época de la revolución industrial. 100 años, lo que no se había hecho en 10.000, en 100 años se duplica. En 1930 tendríamos 2 billones, después 30 años para llegar a 3 billones, otros 15 años para llegar a 4 y ahora estamos creciendo al ritmo de 1 billón cada década o 12 años. Entonces, vemos que somos más ricos, somos más personas a partir de la revolución industrial y obviamente tenemos más impacto también. Si hiciésemos otro gráfico en el que viésemos las emisiones de CO2 y de hecho lo hemos visto hoy en algunas de las presentaciones, pues también vemos que a partir de la revolución industrial las emisiones de CO2 a la atmósfera se han disparado. Por lo tanto, vemos que todos los retos en su versión de problema y en su versión de solución emanan del mismo evento, del progreso que se produce en las sociedades humanas desde la revolución industrial. Entonces, el problema que veo yo es que por alguna razón hemos pensado que si tanto el problema y la solución emanan del mismo hecho, hemos presupuesto que va a haber cierto automatismo a la hora de resolverlo. Es decir, que el crecimiento y la mejora ambiental y el control de los booms demográficos se van a producir de una manera semiautomática. Y eso no es cierto de ninguna manera. Es decir, hay formas de compatibilizarlos. Nosotros disponemos. Ha sido el crecimiento y el desarrollo de las sociedades lo que ha generado el problema. El crecimiento y el desarrollo nos va a permitir darle respuesta, pero no va a ser automático. Vamos a tener que hacer políticas. Políticas acertadas y políticas que cada vez tienen menos margen de maniobra. Y entonces, dejo esta introducción aquí porque creo que es lo que vamos a debatir ahora. Si cualquier forma de crecimiento económico nos va a deparar una mejora ambiental o no. Y creo que ninguno de nosotros va a estar de acuerdo en que eso vaya a ser así. Bueno, Míllezca. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues yo lo primero que plantearía a los panelistas o a los miembros de este panel de debate sería precisamente muy brevemente cuál sería su respuesta, dada su experiencia, sus conocimientos como profesionales, cuál sería su respuesta a esta pregunta de podemos aspirar a seguir creciendo, porque, por una parte, cuando se nos han presentado los retos económicos, la solución a muchos de los retos de pobreza, etcétera, pasa por crecimiento económico. ¿Cuál sería su respuesta? Podemos aspirar a seguir creciendo para resolver estos problemas que tenemos y, sobre todo, que aquellos países que todavía no han alcanzado nuestro nivel o nuestro estándar de vida tengan la opción de alcanzarlo. Bueno, si esto es compatible con los límites planetarios que parte de los ponentes nos han presentado. Entonces, me gustaría saber brevemente cuál es su respuesta, dada su experiencia. Y no solo si es compatible, sino, además, si cuando los individuos de la calle o como individuos tomamos decisiones, si podemos llegar a pensar que podemos tomar las decisiones pensando en ambas cosas a la vez, que hacen bienestar económico, crecimiento económico y, además, cuidado del medioambiente. ¿Cuál es su respuesta como profesionales? Que imagino cuál puede ser. ¿Y cuál es su respuesta como realmente esto es compatible? Entonces, no sé si queréis empezar en algún orden. Yo me gustaría provocar un poco para que luego ellos pudieran… Vale, recomendar. Porque me gustaría empezar cuestionando la pregunta y reformulándola. Porque, a priori, ¿es compatible economía y medioambiente? Yo creo que es que son indispensables. El uno no es viable sin el otro, porque uno es condición de contorno y otro es, con perdón, contabilidad con cierta sustancia. Me voy a permitir el lujo de ser un poco provocadora, como digo. Pero, a priori, uno diría, oye, pues si vamos a 9.000 millones de personas, alimentar, asegurar agua, educación, servicios, infraestructuras, educación… Esto es un negocio redondo. Vamos, hay crecimiento seguro. Aquí hay muchísima actividad económica detrás y esto tiene un recorrido fantástico que nos debería poder llevar a pensar que esto es jauja. Y, entonces, claro, esto choca un poco con algunas de las cosas que se han dicho esta mañana. Pues las referencias a desigualdad no importa solamente ni el conjunto ni la media, sino las individualidades y el cómo se reparte. Y, además, pues resulta que, que es un poco el mensaje que trasladamos, María José y yo, sobre todo, oiga, es que esto usted no lo hace en abstracto y con recursos infinitos. Resulta que hay unas condiciones de contorno que tiene que tomar en cuenta necesariamente. Por tanto, creo que la cuestión de si es compatible o no depende de qué entendamos que significa crecer, qué entendamos que significa prosperidad. Y hasta ahora hemos venido precondicionados por una determinada manera de interpretar y entender todo aquello. A mi juicio lo importante es plantearse cómo es posible garantizar un acceso razonablemente equitativo a los beneficios y a la riqueza de conjunto, incluido dentro de esa riqueza de conjunto el patrimonio natural, los servicios, los beneficios que ofrece los recursos físicos y cómo se distribuye razonablemente los costes de mantener todo aquello, tanto de preservar la riqueza física como de preservarla o de garantizar la prosperidad humana. En un contexto, siguiente variable, muy importante, que yo creo que ha sido suficientemente enfatizada por Emilio al principio de su intervención y quizá de algún modo lo hemos intentado reflejar nosotros, no también, en un contexto de interdependencia absoluta. O sea, yo creo que Billy Brandt en el año ochenta y tantos ya decía eso de olvídese ustedes de una Europa paraíso total, isla maravillosa en un océano de miseria. Eso no es viable, no es posible. Ya han cambiado las condiciones de contorno, lo van a hacer cada vez en mayor medida y es alucinante ver la reacción de Europa cuando descubre que es que cuando a los demás no les va bien, venen y llaman a la puerta y a nosotros tampoco nos viene tan bien. O sea, que esa noción de interdependencia, esa conciencia de finitud de esa aldea global que había sido definida así muy teóricamente, pues la estamos viviendo ya. Y eso explica por qué se adoptan decisiones de conjunto de aquí hay que cambiar muchas cosas y lo que entendemos por prosperidad y crecimiento requiere ser revisado y cambiado de arriba a abajo. A partir de ahí yo creo que las otras variables que son importantes es que, como el mundo ha venido siendo muy desigual, la situación de partida es desigual también. Y por tanto, la oportunidad de crecimiento está más ligada a la transformación de lo que tenemos y a repensar, garantizar, mantener una cierta equidad en el reparto. Allí donde tenemos ya mucho acumulado y no es fácil imaginar cuánto más se puede sumar, sino cómo se redistribuye, cómo se repiensa y cómo se reprepara para un planeta finito. Esa prosperidad y con otros que aspiran a prosperidad equivalente. Y, sin embargo, en otras muchas zonas del planeta es como sumo para garantizar un mínimo de prosperidad. O sea, que los retos son diferentes para los países OCDE, entendámonos, y para el resto de las economías más emergentes, más emergidas o todavía muy sumergidas. Son distintos. Sabiendo que, por las condiciones de contorno, componente ambiental es una carrera contra el reloj. Es decir, yo sé que tengo que transformar esto razonablemente rápido porque, si no, me implosiona todo. Y tengo que, por tanto, transformar las señales que doy para que todas esas oportunidades de negocio, de crecimiento, de prosperidad, no sé qué, sean interpretadas y no sume más cosas que dañan, sino solamente cosas que aportan y a lo difícil salga de aquello que se que daña. Es decir, creo que hay que pensar en paralelo en la estrategia de entrada de las cosas que se necesitan y la estrategia de salida de aquello que hasta ahora era un mal menor, cuya eliminación se podía retrasar. Ahora sé que es un mal mayor del que me tengo que deshacer rápidamente, pero, evidentemente, pues hay mucha gente, muchos entornos, incluso entornos físicos, que dependen mucho de aquello. Bueno, entiendo la provocación, pero yo mantengo la pregunta. No sé si la provocación, ¿a qué no podemos poner al mismo nivel la economía y el medioambiente? Yo sí creo que podemos poner al mismo nivel porque, si no, no es viable. O sea, no hay una… ¿Qué es primero? ¿Los límites físicos? Yo creo que los límites físicos son una condición de contorno y sobre esto juegue usted, pero… Pues podemos seguir maximizando las cuestiones económicas sujetas a las restricciones de los límites. Sí, sí. O sea, ¿con qué piezas juega usted al Monopoly? Pues con las que hay, porque lo que no puede hacer es inventarse otras. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted se creía que las piezas del Monopoly eran infinitas y que si no había suficientes en esta sala, me iba a la sala de al lado. Pues no, no hay más. Vale, pues pasamos al resto de ponentes. Bueno, yo creo que lo esencial, aunque lo formule de otra forma, estoy de acuerdo con las intenciones de lo que ha dicho Teresa. No es un dilema, no es un problema nuevo el de crecer o mantener un crecimiento estacionario respetuoso con el entorno, con las exigencias medioambientales, etc. Todavía hay colegas, todavía hay activistas sociales, incluso no sé si algún científico, que estigmatiza la posibilidad de crecimiento, porque entiende que todo crecimiento económico, la propia dinámica que informa el funcionamiento del sistema económico, del sistema económico basado en el mercado y en el no mercado, antes o después acaba atentando contra el entorno, contra el medioambiente. Yo creo que el dilema es un dilema falso, que en cualquier caso sería un ejercicio de estupidez asumir que la mejor forma de respetar el medioambiente es no crecer, es sacrificar prosperidad. Desde luego sería un ejercicio manifiestamente egoísta si esta premisa se formula, como suele ser el caso, desde economías avanzadas. Es decir, que está muy bien que para alguien de Alemania o de Dinamarca defienda el crecimiento estacionario, el no crecimiento y, bueno, yo creo que esto es descaradamente egoísta. Pero además omite algo que yo creo que no solamente es posible, sino que forma parte de las obligaciones, de los empeños de superación del ser humano, que es la de conseguir objetivos sujeto a restricciones, sujeto a eso que llamaba un poco las limitaciones de las condiciones de contorno que decía Teresa. Yo creo que sí, que es posible. No me pregunten, no profundicen mucho técnicamente porque a lo mejor no soy capaz. Pero intuyo que es posible garantizar un crecimiento económico suficiente para que el bienestar de la gente aumente y además se distribuya razonablemente entre la gente y que ese crecimiento sea un crecimiento con progreso, entendiendo por progreso el respeto, lógicamente, a esas restricciones medioambientales que nos tenemos que dar los demás. ¿Cómo? Con normas y con tecnología. Yo creo que la tecnología tiene que estar no solo al servicio de la generación de la productividad convencional, de cómo producir más con menos, de cómo ser más eficiente en costes, etcétera, cosa que no me parece mal, pero es hora de que la tecnología también se ponga al servicio de esa compatibilidad entre crecimiento y respeto al medioambiente. Igual si quieres, antes de seguir en cómo, si Ivo y Alberto quieren decir... Sí, 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 no, lo único que quería... No, no iba a entrar en el cómo, porque no creas que sé cómo, ¿no? Intuyo, intuyo que es humanamente posible. No, simplemente lo que quería era acotar la calificación de esta posibilidad de crecimiento nos remite a un problema relativamente reciente en la literatura económica, en política económica, que es la calidad del crecimiento. Fíjate que incluso en los últimos tiempos en España se ha venido hablando, unos hablan de modelo de crecimiento, de modelo productivo. A mí me parecen preguntas muy, enuncias muy altisonantes, ¿no? Porque cuando se habla de modelo de crecimiento me recuerda cuando yo era jovencito, ¿no? Y lo que cuestionábamos eran las relaciones básicas de producción, ¿no? Cuando veníamos de donde veníamos, ¿no? Y probablemente quien habla de modelo productivo y modelo de crecimiento es que nunca fue, nunca hizo un análisis objetivo, serio, historicista, marxista de la situación, ¿no? Yo prefiero hablar de patrón de crecimiento, pero cuando de lo que se trata es de sortear estas restricciones con avances tecnológicos, es decir, con nuevas formas de producción, etcétera, prefiero hablar de calidad del crecimiento, ¿no? Que incorpora tecnologías al servicio de la mayoría y decisiones de distribución. Y esa calidad del crecimiento tiene una exigencia, que es la intervención pública, ¿no? Es decir, o la intervención colectiva, me da igual, ¿no? Es decir, lo que exige es reducir, relativizar el automatismo de los mercados, ¿no? Y ser consciente de que lo lógico es que si a los mercados se les deja solos, sorteen esas restricciones de otra forma, ¿no? Por lo tanto, los gobiernos son importantes o las instituciones, a lo mejor mañana no hay gobiernos y hay otras cosas, y hay capacidad de invención, hay capacidad de generación, de innovación, de tecnología, ¿no? Y es importante, y es posible, intuyo que es posible que parte de esa tecnología se ponga al servicio de esas restricciones medioambientales, ¿no? Bueno, yo quería llevar un poco, volviendo a la pregunta que hacías, Marta, y estando totalmente de acuerdo con que creo que es un falso dilema esto de la rivalidad-complementariedad, quería llevarlo un poco a mi terreno, que es el terreno del cambio climático, en el sentido de que, bueno, la propia Teresa nos estaba planteando cómo dentro de los límites teníamos uno de los límites más importantes, el tema del cambio climático, y uno de los mensajes que a mí, digamos, me parecen más enriquecedores es el último mensaje que está, bueno, uno de los últimos mensajes que estaba trasladando Nicolás Stern, que es un economista que yo admiro mucho, que básicamente viene a decir que todos los países, sean del nivel de renta que sean, pueden hacer una transformación de su sistema económico hacia una economía baja de carbono. Y a mí eso me parece un mensaje muy, muy poderoso. Todos pueden, es una necesidad, además, que tenemos que abordar, por lo tanto, cuanto antes empecemos, mejor. Pero, además de eso, dice más cosas. Dice, nos vamos a enfrentar a un mundo en el que prácticamente el 70% de las poblaciones o de la población mundial va a vivir en ciudades, un mundo en el que va a haber un incremento en la demanda de energía de más del 40%. Un mundo en el que va a haber una presión enorme sobre recursos básicos como el suelo, en los que ha estado hablando María José, de los usos del suelo ya a la mañana, sobre el agua, sobre el consumo del agua y sobre el papel que juegan los bosques también. Con todo eso, y a pesar de que las decisiones las tenemos que tomar en los próximos cinco o diez años, y de que estamos hablando de desinvertir un montón de recursos, a lo largo de la comida hemos estado hablando de cómo hacer esta transformación de economías bajas en carbono, pues estamos hablando de dejar de invertir en torno a 30.000 millones de dólares en combustibles fósiles en los próximos cinco o diez años. Estamos hablando de dejar de invertir 30.000 e invertir más de 315.000 en la eficiencia energética, en transporte, edificios e industria. Por lo tanto, es un reto enorme, pero creo que no nos queda más remedio que hacerlo, que afrontarlo. Creo que, además, los propios riesgos que pone el cambio climático encima de la mesa hacen que sea impepinable, porque los propios sistemas económicos se están viendo amenazados y todo nuestro modo de vida por los impactos del cambio climático. Y, además, hay una serie de pasos y cosas que se puede hacer que brevemente lanzo unas ideas. Una tiene que ver con eliminar todos esos subsidios, todas esas subvenciones que estamos dando, que sabemos que generan incentivos perversos, como son las subvenciones a los combustibles fósiles, incluso algunos tipos de agricultura o de infraestructuras que no son las más adecuadas, poner un precio al carbono, poner un precio al CO2, que es lo que va a hacer que se internalice o que se tenga en cuenta las decisiones de producción y de consumo que, digamos, que las emisiones de CO2 generan un impacto y un problema, e incidir mucho o incidir mucho en el tema de reforestar y de proteger los bosques que tenemos, porque ejercen un papel fundamental en toda la regulación del clima que tenemos que empezar a tener en cuenta. Por lo tanto, se puede conciliar, se debe conciliar y es una cuestión de que hagamos bien las cuentas. Y luego, quizás más adelante doy más datos, pero hay muchos ejemplos de cómo nos podemos engañar nosotros mismos a la hora de hacer las cuentas. Y un breve apunte es un dato que a mí me gusta citar mucho también, que es del estudio de la cátedra BP, del informe de sostenibilidad, que nos decía que en el año 2011 hasta el 60% del valor añadido bruto del sector energético en España desaparecería si tuviéramos en cuenta los problemas o las externalidades negativas que generan en términos de CO2, NOx y SO2. Es decir, si tenemos en cuenta los impactos negativos que genera el sector energético español, más del 60% de esa riqueza o de esa especie de indicador de riqueza que los economistas utilizamos, que llamamos valor añadido bruto, pues desaparecería. O sea, si hacemos bien las cuentas, realmente estamos asumiendo una serie de impactos que no seamos ni siquiera conscientes de que están. Entonces, bueno, a mí me gusta insistir en esa idea. Bueno, yo coincido en muchos aspectos con las afirmaciones realizadas hasta ahora. Entiendo que es ineludible, dada la escala que ha tomado la actividad económica, el pensar que una actividad económica continuada en el tiempo no puede obviar la existencia de límites ambientales. Pero bueno, también quería hacer alguna observación en relación al debate, ya más allá de pensar en el planeta como una única economía, podríamos pensar en las economías más locales, ¿no? Y en ese caso ya las cosas se complican un poco más, ¿no? Porque como no tenemos un gobierno supranacional, pues tenemos que tener en cuenta que las políticas están fragmentadas, que las hacemos por ubicaciones geográficas que poco tienen que ver con las compartimentaciones ecosistémicas, ¿no? Entonces, bueno, en los 90 hubo un debate sobre el efecto que podía tener la liberalización del comercio entre, en el norte de Norteamérica, entre México y Estados Unidos, porque había cierta preocupación por algunos sectores sobre si esta liberalización lo que iba a hacer era empeorar la calidad ambiental en México, ¿no? Que iban a migrar todas las industrias más contaminantes de norte a sur y por lo tanto iba a perjudicar la calidad ambiental allí, ¿no? Entonces, se puso sobre la mesa un informe en el que se analizaba con datos de panel viendo emisiones de diferentes contaminantes para diferentes países en diferentes años y se hizo un análisis econométrico, unas regresiones y se llegaba a la conclusión de que existía cierta relación de U invertida entre el crecimiento económico y la calidad ambiental. Es decir, que las cosas van primero a mal con el crecimiento económico, según nos movemos de izquierda a derecha, según vamos creciendo, la calidad ambiental empeora y después se produce una serie de mecanismos que podrían ser las preferencias de los individuos, la capacidad que se tiene para establecer una regulación ambiental, el cambio de una economía de agraria, industria, servicios, mejoras tecnológicas asociadas con el crecimiento económico que iban a resolver el problema. Y entonces hay una evidencia empírica que es muy diversa y vemos que eso es verdad, que ese mecanismo más o menos funciona para problemas que son locales y presentes, es decir, la disponibilidad de agua potable o problemas de partículas en ciudades que afectan muy directamente nuestra salud y en el presente, que el problema se resuelve un poquito más tarde cuando es un problema regional, pensemos en la lluvia ácida que son emisiones de contaminación que después el viento las desplaza a otras regiones y entonces se necesita cierto nivel de coordinación y corresponsabilidad con otras administraciones y que en ningún momento parece que se curve totalmente para problemas que son más fácilmente externalizables en el tiempo y en el espacio. Estamos hablando del cambio climático, que nuestras emisiones afectan a todo el planeta por igual y además van a afectar a las generaciones venideras que no a nosotros directamente, a muchas de ellas. Entonces, esto nos está diciendo que todos estos mecanismos que presuponemos que van a hacer compatibles el crecimiento y la mejora ambiental son muy, muy, muy débiles en un contexto como el nuestro en el que es muy fácil externalizar. Las primeras políticas de protección del medio ambiente eran hacer chimeneas más altas precisamente para que el viento se llevase la contaminación más lejos. Pero después nos dimos cuenta que realmente esto era una política no correcta y de la misma manera vamos a tener que afrontar que realmente esos límites planetarios están ahí y que solo podemos eludir muy a corto plazo estas cuestiones. Entonces, creo que es importante reconocer las limitaciones que tiene nuestra forma de organizarnos en el planeta. Tenemos, pues no sé que son 200 países realmente, tenemos que coordinarnos. El problema del cambio climático es paradigmático de la necesidad de coordinar de manera internacional e intergeneracional una acción climática y eso pues va a ser mucho más complicado de lo que en principio podría parecer. Por mucho que tengamos esa limitación global, ser consciente de ella nos va a costar. Gracias. Bueno, además de responder a la pregunta o cuestionar la pregunta a algunos, creo que los ponentes en sus respuestas han planteado muchas otras cuestiones de debate interesantes. Pero antes de pasar a quizás un mayor diálogo ya sin tanto orden, sí me gustaría dar la palabra a la audiencia, a vosotros, para que si queréis opinar sobre esta pregunta o plantear alguna cuestión sobre estos desafíos, que lo hagáis. No sé si van a ir a buscar el micrófono. Dado que somos un público reducido, si os parece podríais brevemente presentaros para saber cuando hagáis la pregunta. Dado que nos conocéis, pues... Igual te oímos, no sé si te oímos. Están buscando el micrófono, pero... Ah, vale. Adelante. Gracias. Bye, bye, bye. Bye, bye. No tendríamos cambio climático, pero simplemente nuestra forma de producción y consumo y de reproducción en el último siglo nos plantea unos límites de los recursos. Es decir, la política extractiva y la política energética que se ha desarrollado ahora somos petrolodependientes o de combustibles fósiles. El paradigma de cambiar un modelo de producción y consumo en nuestra sociedad a nivel planetario o en nuestras sociedades nos plantea un reto muchísimo mayor de lo que por lo menos yo no tengo solución. Y la siguiente planteamiento es decir, el modelo civilizatorio que hemos planteado nuestras ciudades lo ha planteado Ivonne 70% es el metabolismo urbano es insostenible. Nuestras ciudades son insostenibles por definición por la cantidad de recursos materiales y energéticos que necesitan y la cantidad de residuos que emiten. Ese metabolismo urbano de nuestras ciudades es insostenible y luego como especie nos tendremos que buscar otra forma de convivencia o de desarrollo. Yo me partea y también para entenderme nivel de vida y calidad de vida son dos cosas diferentes. Crecimiento y desarrollo son dos cosas diferentes lo que pasa que las hemos venido mezclando y producto interior brito no quiere decir felicidad y el índice de felicidad e intentar plantearse o medirlo en otros criterios que no solamente son de magnitudes económicas. Gracias. No sé si alguien de la mesa quiere responder. Bueno, no sé responder a compartir sí, no, compartir el muy, muy relevante cuestionamiento que hace de primero de la forma de medir en economía la forma de contabilizar probablemente se deberían incorporar dentro del PIB o en un PIB complementario conceptos no tan explícitos como los que como los que regista ahora el PIB más allá de esos indicadores de felicidad que algunos autores algunos respetables autores están trabajando sobre ellos. Yo creo que lleva razón en lo esencial. Esa es una cuestión y eso afecta a lo que usted llama esa diferenciación entre nivel de vida calidad de vida el bienestar convencional en la economía lo medimos como el cociente entre el valor de la producción y el número de habitantes. Bueno, es altamente discutible pero es verdad que es muy difícil disponer de otro tipo de indicadores que tengan el grado de aceptación la capacidad de medición la simplicidad etcétera etcétera pero lo que sí creo que es más factible y forma parte de cuando yo hablaba de ese sistema de restricciones también estaba pensando en algo a lo que usted ha hecho referencia que es a la indirectamente que es a la necesidad de modificar conductas comportamientos en los patrones de consumo y de producción yo leía esta mañana lo habrán leído todos no sé si esta mañana porque venía medio dormido o lo he soñado pero creo que ha salido en los periódicos que el propietario uno de los principales accionistas de Ikea compra la ropa de segunda mano y bueno esos los yogures caducados es otro problema o a punto de caducar ese es un problema que yo les puse a mis alumnos hace muchos años para distinguir cómo efectivamente el sistema de precios puede ser interesante no es lo mismo comprar un yogur que acaba de salir y que va a vencer dentro de 15 días que comprar un yogur que vence dentro de un día si el sistema de precios fuera suficientemente eficiente el yogur que vence dentro de 5 horas debería ser más barato pero incluso es que la decisión probablemente más racional de aquel que se va a tomar el yogur esta noche pues sea esa pero a mí lo que más me ha llamado la atención porque hasta ahora se mantenía en una especie de clandestinidad yo recuerdo sobre todo en Estados Unidos a mí me gustaba comprarme cosas de segunda mano pero pero incluso ropa y me ha llamado muy favorablemente la atención pero se había hecho una reflexión digo bueno si este hombre si el comportamiento de este hombre como consumidor se generalizara podríamos llegar a tener un problema en algunos sectores pero pero la dirección es esa es decir la dirección es esa y por lo tanto tendrá que ser indites mango o el corte inglés o no sé qué los que vayan adaptando su oferta a unas preferencias de los consumidores que yo creo que tenemos que respetar para bien y para mal en ese caso para bien en la dirección de un más acentuado conservacionismo ¿no? lo tengo claro yo creo que el sistema de señales debería ir por ahí como tolerando incluso esos comportamientos que tienden al conservacionismo ¿no? que tienden a el otro día hablaba con un grupo de gente empeñada en enseñar de igual forma que hay gente que pertenece a sectas y a otro tipo de estos estos lo que hacían era enseñar a reparar las cosas es decir hay todo un movimiento bueno me parece inteligentísimo a ese sistema de restricciones me refería me refería yo ¿no? y que además forman parte de la esencia de la economía porque esto no es violar ningún principio económico sino acentuar lo que es la racionalidad implícita en la economía ¿no te parece tú que te llamas? Yo estaba pensando en el futuro precisamente la política de INDITES no es que la gente use ropa de segunda mano sino ropa muy barata de usar y tirar y el problema es esos residuos claro pero fíjate donde domina lo barato básicamente ¿no? y porque además la escala de preferencias que está muy informada por la educación o por la mala educación etcétera etcétera ¿no? pero pero yo creo ¿eh? que 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 es absolutamente admisible es decir el concepto de rasro yo no sé si aquí en Euskadi también se maneja con la misma pero el concepto de rasro fue una innovación tremenda ¿no? en la historia de la civilización la posibilidad de utilizar muebles que otros habían utilizado ¿no? y además incorporaba casi casi una creatividad implícita ¿no? porque suponía la disposición de forma distinta etcétera la recuperación ¿no? no hablo solo del reciclaje ¿no? bueno lo que tienen que hacer las empresas es adaptarse a esas nuevas preferencias es igual que cuando vemos emerger alternativas de crowdfunding ¿no? y de crowdlending ¿no? pues hombre esto puede tener una trascendencia sobre los sistemas financieros o sobre los sistemas bancarios pero 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 es objetivamente sano ¿no? objetivamente conveniente ¿no? por lo tanto son señales que contribuirán a ser más eficientes en este segundo caso a las entidades financieras son señales que contribuirán precisamente a cuidar lo que tú acabas de decir ¿eh? la cultura del usar y tirar etcétera etcétera ¿no? no lo sé yo tenía dos comentarios a mis colegas a partir de estando completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho a partir de la pregunta tenía un comentario adicional y después del comentario de Emilio tengo otro o sea que voy a intentar integrarlo todos por orden uno es verdad que hay una cierta curva en la intensidad de los consumos y en unas preferencias distintas a partir de un determinado nivel el problema es que probablemente se ha insistido mucho esta mañana estamos en una carrera contra reloj porque no hay tiempo que todo el mundo pase por la misma curva dentro de lo que hemos definido como límites planetarios por tanto la cuestión es cómo aceleramos un proceso en el que también estoy de acuerdo hay variables como tecnología innovación a papel del mercado papel intervención de los gobiernos que resulta determinante en esa decisión en ese contexto primera cosa dentro del papel de los gobiernos porque yo creo que probablemente es una de las grandes variables es hasta qué punto si el cambio es inevitable tengo que gestionar una transición una capacidad de intervención para a anticipar determinadas soluciones innovadoras que me permitan ganar tiempo b garantizar ese esquema redistributivo razonablemente razonable haciendo uso de mecanismos clásicos como la fiscalidad o la regulación pero reinventados con una nueva luz en función de lo que ya he aprendido c es que son los gobiernos solos como venía siendo habitualmente pues precisamente por lo que acabas de decir que yo creo que es un cambio que puede suponer un efecto sistémico mucho más grande de lo que estábamos imaginando y respondemos a parte de la pregunta que se ha planteado no está tan claro que eso pueda ser así precisamente por esta accesibilidad a la big data las tecnologías de la información lo que estamos viendo en economía colaborativa que ni es solo todo lo que reluce ni están descubiertos todos los problemas que plantea y estamos identificando la necesidad de intervención por razones fiscales por razones de consumo de uso público asociado a esas miles de decisiones particulares independientes tomadas al margen de cualquier tipo de intervención previa regulación previa de agentes intermedios ya sean públicos o privados pero esto es la punta del iceberg no tenemos ni idea de como en un contexto donde en lugar de funcionar de manera lineal instrucción regulación decisor interventor no sé qué condiciones de contorno es una cosa mucho más compleja y mucho más en red donde las cosas pueden cambiar mucho y el tipo de preferencias puede evolucionar de otra manera diferente por tanto economía circular sí pero no sé qué otro tipo de consumo o de generación de valor voy a ver surgir y me plantea otro tipo de retos o sea que yo creo que volvemos a la cuestión de si todo esto es verdad hay una gran discusión de fondo sobre cuál es el papel de los gobiernos a sabiendas de que el papel relativo de los gobiernos incluso en ese contexto de interdependencia ya no es tan poderoso por sí solo como venía siendo hasta hace relativamente poco siguiente variable yo creo que sin embargo si hay una necesidad en ese otro contexto global del que hablábamos antes también por interdependencia de entender hasta qué punto en contexto de incertidumbre y en contexto de interdependencia necesitamos una cierta masa crítica compartiendo apuestas apuestas tecnológicas y apuestas de riesgo y es verdad que esa masa crítica dada la cuantía de todo lo que representa probablemente la identificamos con Estados Unidos Unión Europea y China y a partir de ahí vamos a ver quién más se suma pero digamos que eso puede acompañar pero o esa masa crítica me evoluciona en la misma dirección y con una convicción muy fuerte con respecto a la tendencia y va probando por el camino o me puedo encontrar con un problema de retraso en las curvas de aprendizaje de la tecnología en la incorporación de señales coherentes para la toma de decisión de cualquier actor privado que me hará más complicado el futuro antes de pasar había alguna otra persona que había levantado la mano ahí está pues les damos luego respondemos creo que en parte habéis respondido a mi pregunta pero en realidad yo nunca he tenido claro cómo definimos el estado de bienestar es decir parte de la solución a nuestros problemas sería tener un entendimiento un poco más racional del estado de bienestar y la segunda pregunta es para evitar que todos pasemos por la curva sin indicar que estos no pueden hacer lo que nosotros hemos hecho de una manera egoísta como decía Emilio y la otra pregunta es tenemos una economía global que tampoco entiendo muy bien lo que es pero la tenemos y tenemos problemas medioambientales globales pero tenemos unos sistemas de gobernanza que quizás no pueden abarcar esos retos entonces ¿qué es lo que nos faltaría en ese sentido para poder abordar esos retos globales o tendríamos que volver a desglobalizar la economía y a y a tratar los retos ambientales de una manera muchísimo más fragmentaria? Igual antes de responder como había alguna persona más que quería intervenir pero igual si no es de lo mismo ¿está relacionado? Bueno pues te damos la palabra y ahora vale básicamente han comentado estas dos personas cosas que yo quería plantear y también quería plantear otra cosa porque yo me he interesado en esta jornada básicamente porque he estado involucrada últimamente en la redacción de un programa político y una de las cosas que nos planteábamos era el tema económico con el bienestar social con qué entendemos con lo que acaba lo que acaba de decir Ana qué entendemos por bienestar social entonces se nos planteaban muchísimos problemas a la hora de conjugar todo esto al final la conclusión que yo saco es que todos básicamente terminamos diciendo sí sí es que las políticas tienen que ser diferentes con lo cual los políticos tienen que buscar tienen que innovar y tienen que dar soluciones a todos estos problemas entonces muchas veces los políticos no tienen la capacidad técnica para todas estas cosas entonces yo lo que quería plantearles es ponerles la pelota en su tejado y decir bueno qué podemos hacer porque realmente las políticas son fragmentadas el medio ambiente lo que hacemos aquí tiene repercusión en la otra punta del mundo qué hacemos porque yo no quiero trasladar no podemos hacer nada esto es lo que hay y ya está entonces ¿cómo empezamos a trabajar todo eso? gracias antes de que se peguen en responder que se están pegando por responder ¿dónde situáis la tendencia internacional que hay del TTIP y de los acuerdos internacionales o transnacionales de las grandes corporaciones al margen de los estados gracias vale recogemos las preguntas algunas están relacionadas otras son más diferentes me han pedido simultáneamente la palabra en los extremos entonces estamos por Ivo luego Alberto y dejamos luego a vale yo voy a responder solo a parte de las preguntas porque se está volviendo realmente complejo responder a tantas cosas distintas o por lo menos yo no tengo tanta capacidad como el resto de los ponentes entonces tengo que simplificar un poco los temas yo no aspiro tanto a que de este tipo reflexiones de las ciudades de si tenemos que seguir creciendo decreciendo crecimiento cero no aspiro a buscar a tener una respuesta para eso en este momento lo que aspiro es a que hagamos bien las cuentas a que podamos poner encima de la mesa lo que cuesta cada cosa el impacto que genera cada cosa nuestra forma de vida y demás porque creo que una parte muy importante del problema es que simplemente no tenemos en cuenta los efectos negativos de nuestras actividades algo tan sencillo de decir pero tan difícil de hacer como eso creo que con eso me conformaría porque habría una transformación radical de muchas de nuestras actividades de cómo nos movemos de qué tipo de energía consumimos etcétera y eso creo que es relativamente sencillo con sistemas de precios creo que se puede hacer creo que tenemos los instrumentos el mercado de derechos de emisiones uno se puede poner impuestos y creo que hablar de reformas fiscales con objetivos energéticos y ambientales es fundamental en este país y en todos y además me atrevo a decir más cosas con el debate o con el panorama que nos ha puesto subir esta mañana en el que básicamente bueno pues los menos viejos digamos estamos jodidos en cuanto a las pensiones y perdón la expresión pues más razón para que tengamos que repensar el tipo de sociedad en la que vivimos y eso puede ser una revolución o puede ser una cosa gradual que la hagamos simplemente aspirando a poner precio a las cosas y como digo a utilizar los mecanismos que sabemos que funcionan el mercado de precios funciona el mercado de derechos de emisiones funciona otra cosa es que el mercado no haya funcionado que tenga un precio muy bajo yo es que por ejemplo ya hay discrepo creo que está bien diseñado pero está mal implementado o sea funciona el problema es que como no hay escasez el precio es muy bajo si usted genera la escasez el precio sube se le ha pedido al mercado que haga cosas para los que no está diseñado entonces si usted quiere que el precio del COO sea alto tiene que generar escasez y si no ponga un impuesto y fije usted el precio como quiera o sea creo que son problemas distintos unos son problemas de implementación y otros son problemas de diseño y dicho eso creo que lo quería relacionar también con otras cosas que decía María José yo creo que una de las cosas que pasó cuando la industrialización y cuando empezamos a darnos cuenta del cambio climático es un problema es que empezamos a ser conscientes de algo nuevo y por eso digamos que todo lo que se hacía antes de esa época pues como decía creo que Aristóteles uno no es no puede responder de cosas sobre las que no tenía conocimiento sobre las que no tiene ninguna capacidad de actuar y por lo tanto lo que queremos conseguir ahora es que estos que saben o todos los que sabemos las cosas que no debemos de hacer en el modelo de crecimiento simplemente que no las hagan no es tanto que no repitan sino que no cometan errores que nosotros cometimos por ignorancia y además es que nos va a todos nos va mucho el juego y eso me lleva diciendo esa reflexión general quería ir a otro tema muy muy concreto también por intentar dar respuestas muy específicas creo que el diablo está en la letra pequeña y creo que los economistas tenemos muchísima culpa en eso creo que hay que empezar a trabajar de forma muy seria en cosas como las tasas de descuento en el valor que damos al futuro creo que ahí hay parte o muchos de los problemas vienen por ahí que intentamos hacer un debate de muy 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 técnico en temas económicos que muchas veces se olvida la ética y ahí yo me encantan los autores que hablan de tener tasas de descuento muy bajitas en futuro y las generaciones futuras tienen tanto valor o tanto derecho como nosotros independientemente del cambio climático y los impactos incluso los recursos aunque no tuviera un impacto ambiental el consumir todos los recursos de áridos que tenemos en el país vasco por ejemplo puede haber un argumento que diga bueno usted los tiene pero sus hijos y los hijos de sus hijos también tendrán derecho a poder utilizar esos áridos ese tipo de argumentos yo creo que los los manejamos de forma bastante perversa y creo que en eso hay que trabajar mucho y por último volviendo a la pregunta del programa de qué se puede hacer bueno primero yo a mí me gusta recalcar tres cosas primero saber saber qué es lo que haces mal que eso es fundamental y creo que dejando de hacer muchas de las cosas que hacemos he puesto el ejemplo de las subvenciones antes y vuelvo a insistir o sea simplemente quitando las subvenciones a todas esas cosas que sabemos que generan más impactos negativos se arreglan un montón de cosas lo segundo es querer cambiarlo y para querer cambiarlo bueno pues tienes que concienciar y tienes que explicar las cosas lo que quieres hacer y luego generar la posibilidad digamos el poder la posibilidad de que esas cosas cambien y eso pasa por un sistema de precios que realmente te permita tomar las decisiones adecuadas que tú puedas ir al mercado identificar aquellos bienes que generan impacto los que no y bueno pues en función de tus preferencias pues pagarás más por aquellos que generan impactos y menos por los que generan menos impactos y con eso creo que se resolvería una parte muy importante del problema si eso es una cosa siguiendo lo que lo que acabas de decir ¿no? se puede hacer se debe hacer localmente de hecho una de las cosas que a mí me gusta destacar y creo que te veía a ti Teresa antes de la cumbre de París como uno de los indicadores de éxito de lo que podría ocurrir en París era que las propias Naciones Unidas se estaba planteando un cambio en el sistema de gobernanza hasta ahora era un esquema top down era oiga nosotros las naciones nos reunimos los 192 y decimos a todos lo que hay que hacer y ahora es un sistema que es totalmente diferente ahora es un sistema que mezcla el top down con el bottom up con que todos esos agentes sean municipios me da igual sean agentes sociales sean empresas tienen algo que decir y pueden ayudar a definir esa política de lucha contra el cambio climático o sea que al final la globalidad es la suma de los individuos y por fin Naciones Unidas se ha dado cuenta por lo tanto yo creo que es tan importante los procesos de abajo hacia arriba de lo que podemos hacer cada uno en nuestra casa en nuestro barrio en nuestro ayuntamiento como los procesos que lógicamente también nos hacen falta de coordinación a nivel internacional de lo que va a ser la política climática porque además cuanto más fragmentemos las políticas menos efectivas van a ser y en el caso de los precios Alberto coincidirás conmigo porque lo hemos puesto por escrito si pones un precio al CO2 fragmentado va a ser mucho menos eficiente que si pones un precio al CO2 global para todo el mundo espero que respondas al resto de preguntas si bueno a ver si no me falla la memoria porque llevo tiempo mascando la respuesta entonces bueno todo mis respuestas empezaban con la aportación del señor que había hablado de Mario con la pregunta múltiple de Mario que había planteado si sabemos lo que mide el producto interior neto bueno hablaba de bruto pero entiendo que es más interesante hablar del neto ahora mismo ahora lo explicaré porque si deberíamos buscar un objetivo de maximizarlo o si realmente deberíamos minimizarlo es decir si las políticas de crecimiento tienen algún sentido sobre la diferencia entre crecimiento y desarrollo y crecimiento y felicidad es más o menos lo que yo había apuntado aquí en este sentido bueno primero la renta la definición está muy clara de hecho la renta que se utiliza en las cuentas nacionales representa el concepto de HICS de lo que es renta entonces tomamos un periodo concreto que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre normalmente hablamos de rentas anuales y vemos cuál es la posibilidad para ese país de crematísticamente consumir cuál es el máximo consumo que podría hacer no es que tenga que hacerlo como consumo pero que podría hacer y que le dejase la misma situación en el principio el 1 de enero y el 31 de diciembre por lo tanto eso es lo que estamos midiendo ahí sumamos todos los bienes y servicios que podría consumir para sumarlos tenemos que medirlos en las mismas unidades por lo tanto los multiplicamos por sus precios y damos una medida en euros o en dólares o en la unidad que sea entonces tenemos un problema por ejemplo si nosotros tenemos unas reservas de petróleo las extraemos y las exportamos estamos aumentando el producto interior bruto y esa depreciación del capital natural normalmente no aparece en el neto porque obviamente si las hemos vendido y eso lo hemos dedicado a consumo crematístico no estamos en la misma situación el 1 de enero y el 31 de diciembre no hemos repuesto nuestro capital natural de la misma manera si yo enfermo por contaminación en mi ciudad tengo que gastar en sanidad en curarme en un hospital y eso es un bien y servicio que produce la economía y lo consideramos como algo bueno para la economía y sin embargo simplemente es para compensar la depreciación de mi capital humano por lo tanto deberíamos medir mejor y de hecho se están haciendo grandes esfuerzos de hacer unas cuentas satélites que nos permitan corregir las medidas convencionales que utilizamos que seguimos utilizándolas para seguir funcionando y compararlo con las tendencias del pasado y tiene su función para la hora de ver por ejemplo su relación con el empleo si es importante porque sanidad también provee de empleos pero necesitamos también completarlo con unas mediciones de cómo están evolucionando los stocks de capital natural la calidad ambiental etcétera entonces una vez hemos hecho esas correcciones por qué debería ser malo tener mayor capacidad de consumo en bienes y servicios por qué deberíamos renunciar al crecimiento hay alguna razón para renunciar al crecimiento si realmente lo estamos midiendo adecuadamente yo no veo que tengamos que crecer cero por ejemplo el cero qué tiene qué significado tiene un estado estacionario a qué nos lleva de hecho además si estamos hablando a nivel planetario todavía menos razón porque no podemos negarle por ejemplo a África Asia etcétera su capacidad de crecimiento entonces yo no estoy de acuerdo en la parte del crecimiento si estoy de acuerdo en la parte de utilizar cada indicadores adecuados y medirlos apropiadamente después crecimiento obviamente no es desarrollo están muy correlacionados pero no es desarrollo y tenemos pues índices de desarrollo humano donde se ven otra serie de cuestiones de reparto de la riqueza porque claro las medias son muy engañosas si yo me como un pollo y mi compañero no se come ninguno nos hemos comido medio pollo cada uno pero a él no le gustará la estadística entonces y por otro lado crecimiento tampoco es felicidad y ha habido intentos de buscar indicadores de felicidad después respondiendo un poco a María José en lo que se refería sobre si globalización y protección del medio ambiente sobre si tenemos problemas globales y por lo tanto no tenemos gobiernos globales y como funciona esto bueno la globalización está muy relacionada con la liberalización del comercio y yo lo que he visto es que nosotros hemos priorizado a nivel internacional primero la liberalización del comercio en el 94 el GAT famoso con la protección del medio ambiente que era un segundo orden de prioridad que sería el río 92 más o menos son las mismas fechas y es el momento en el que se ponen dos objetivos comunes a nivel global y se establece en el GAT cierto tipo de excepción si vamos a poner algún tipo de trabas al comercio a la liberalización del comercio que se cree que va a fomentar el crecimiento económico a nivel del planeta es precisamente si hay casos excepcionales puede ser por ejemplo por cuestiones de protección del medio ambiente pero después efectivamente es muy difícil que se apruebe internacionalmente un tipo de pero ahora nos estamos enfrentando a situaciones por ejemplo se está hablando cada vez más de los ajustes en frontera para evitar las fugas de carbono porque tenemos una fragmentación de la política de cambio climático hay unos países que van a imponer un coste mayor a la emisión de CO2 en sus fronteras y ven que esas actividades se están haciendo en otros países sin asumir el mismo coste y por lo tanto para compensar ese desequilibrio en competitividad se está defendiendo que se deberían hacer ajustes en frontera que se debería pagar una serie de aranceles por haber producido eso y de alguna manera internalizar unilateralmente esto entonces yo creo que es un debate muy interesante sobre cómo podemos generar nuevas formas de hacer política internacional cuando realmente nadie va a renunciar a su soberanía nacional a la hora de hacer política pero sí se puede llegar a acuerdos para hacer este tipo de aplicaciones había tres consideraciones una comentaba qué significa el estado del bienestar o cuál es la acotación etcétera yo no sé yo no sé si es por razones de edad o de qué trato de de no cambiar yo creo que no es bueno cambiar cada tres días los conceptos sobre todo cuando no se tienen alternativas el estado del bienestar hace referencia básicamente a la protección de los individuos y a la mínima solidaridad que debe existir en cualquier economía y eso lleva necesariamente a a la necesidad de que los estados provean servicios mínimos sociales en áreas tan distintas como la educación como la sanidad como la dependencia etcétera etcétera el estado del bienestar significa lógicamente transferencia de recursos desde los que tienen y desde los que generan hacia los que no tienen o no generan y es posible es posible no es verdad que que el estado del bienestar yo creo que salía esta mañana la presentación del estado del bienestar sea incompatible con la maximización del crecimiento etcétera es posible la observación la observación empírica depara casos más que suficientes de esquemas de cohesión social en última instancia de estabilidad social que es algo necesario egoístamente hablando y crecimiento económico la antinomia entre eficiencia y distribución no es es un falso es un falso debate gobernación global y medio ambiente pues hombre sí de igual forma que el mundo en la gobernación global de forma no siempre adecuada pero ha ido generando instituciones mecanismos a medida que los problemas emergían hemos ido observando como las instituciones por ejemplo que dieron lugar las instituciones de Naciones Unidas las instituciones que nacieron con el sistema de Bretton Woods tras la segunda guerra mundial han ido sufriendo adaptándose sufriendo una serie de digamos una especie de metamorfosis está claro que la OMC es una organización importante en la medida en que en que buena parte de la de la globalización buena parte de de esas externalidades a las que antes hacíamos referencia tienen que ver como consecuencia de la irrupción en la escena global en las en el comercio en los flujos de inversión etcétera de todo tipo de economías ¿no? pero a mí no me importaría ¿no? yo no sé qué criterio tiene ahí Teresa ¿no? y si y si ya es suficiente ¿no? pero a mí no me importaría que dentro de ese armazón multilateral en el que está el Fondo Monetario Internacional con unas misiones el Banco Mundial con otra misión la OMC con otra misión dentro de ese sistema hubiera una agencia al máximo nivel ¿eh? que se ocupara del respeto a esas restricciones ¿no? y podría ser Teresa la Presidenta ¿no? y luego hay una un cuarto comentario ¿no? que que ya no recuerdo quién ha hecho ¿no? sobre yo no sé si tú misma ¿no? sobre si los políticos tienen que innovar ¿no? ha sido tú no no le pidamos peras al Olmo para no sufrir luego de excepciones mayores los políticos tienen que asimilar ¿eh? los políticos tienen que crear las condiciones de entorno en las que sea fácil ese tipo de innovaciones sociales ¿no? que eran básicamente las que tú te estabas refiriendo ¿no? o organizativas ¿no? muchas veces surgidas en grupos en comunidades informales ¿no? el buen político es aquel que tiene la porosidad suficiente como para cuando observa que de forma absolutamente informal los grupos humanos definen mecanismos organizativos de respuesta de de todo tipo mejores que los esquemas de organización política convencionales asimilarlos ¿no? pero no le pidamos a los políticos que además innoven ¿no? Yo sí tengo comentarios voy a contestar solo dos cuestiones la cuestión de que me genera mucha simpatía de que poner en un programa político y y la cuestión de y la cuestión del del TTIP y de otros elementos de comercio empiezo por esta segunda empiezo por esta segunda con una con un con un con un par de citas ¿no? uno Obama llega al gobierno y dice aquí la relación entre las naciones no debe estar basada en relaciones de conflictos sino en relaciones de comercio que probablemente responde a enseñanzas clásicas en el Mediterráneo entre fenicios griegos romanos y en cada momento uno pone el énfasis en otra cosa y es verdad que lleva una cierta prosperidad pero todo esto solamente funciona bien y vale en el tiempo cuando estamos tomando en consideración y hemos entendido que hay unas condiciones de contorno contra los que no podemos trampear si como dice Ivonne hacemos las cuentas bien y hacer las cuentas bien a mi juicio significa por lo menos tres cosas y esto debería aplicar al TTIP donde en según y qué cosas pasamos de puntillas cuando no nos quedamos callados ¿no? a pesar de de que hay elementos interesantes y en todo caso en principio es un buen planteamiento la primera de ellas es conocemos cómo funcionan las cadenas de valor y quién se queda con qué es decir los sistemas productivos de los que estamos disponiendo y en el caso de la agricultura y de la producción de bienes básicos es absolutamente crítico quién está en condiciones de participar en ese comercio y qué efectos secundarios genera que en el medio y largo plazo no son viables esto aplica en pesca en las commodities de grano en seguridad alimentaria en desplazamientos y esto lo va a acabar pagando alguien alguien está extrayendo el beneficio se está beneficiando de unas reglas comerciales en las que la situación de entrada y participación pues no no son iguales y se están dejando de ver determinadas externalidades que antes o después me van a saltar y me van a generar problemas ¿no? entonces esta es la primera variable a tomar en consideración la segunda es y esto es un planteamiento que es probablemente este primero no tanto el segundo que voy a comentar ahora es un planteamiento que sale a relucir con bastante frecuencia y muchas veces en tono enfático en las conversaciones en torno al TTIP y hay punto hay un punto que yo comparto a pesar de que señores tan expertos como Pascal Lamín me dicen no, no, si eso es un debate teórico bueno, o sea un debate teórico pero a lo mejor no es tan teórico como parece ¿no? es que las herramientas es que los instrumentos de comercio pueden ser concebidos de tal modo que lo que hagan sea no tanto congelar y avalar el estándar de lo que hoy existe que sé que necesariamente tiene que ser superado como incentivar un mejor estándar a medio y largo plazo pues creo que todavía no hemos encontrado la fórmula para que eso ocurra la respuesta de Pascal Lamín es no pasa nada porque cuando hay un mejor estándar a la hora de la verdad no se plantea problemas se impone y se deja la regla comercial correspondiente atrás para poder llegar a la nueva bueno, está por ver quiero decir tenemos ejemplos de lo contrario ¿no? en casos concretos de protección de agua en versiones previas en las relaciones comerciales del ¿cómo se llama? el tratado de América del Norte entre Canadá y Estados Unidos el NAFTA y México y demás es decir sí o no según depende pero yo creo que son cuestiones suficientemente relevantes como para que merezcan no ser despreciadas a priori y ser tratadas analizadas pensadas porque sabemos que es que necesitamos mejorar nuestro estándar de hecho es una de las cosas sobre las que hemos hecho todos algún comentario ¿no? por tanto eso como pueden ser concebidos con esa concepción instrumental que sabemos que podría ayudar este esquema con respecto a la cuestión del programa político en el que depende depende de cuál sea el nivel del programa político del que estemos hablando pero en todo caso adelanto varias cosas uno creo que en cualquier decisión de la vida y más aún cuando se trata de un programa político no hay que olvidar el factor humano es decir hay que pensar que el conocimiento y la racionalidad intelectual no necesariamente son aplicables automáticamente creo que sobre esto también se ha abundado entonces sí creo que es importante entender y debe formar parte de la reflexión política en la práctica cómo acerco ese conocimiento a algo que resulte atractivo con respecto a la estimación de las preocupaciones de cada cual en cada momento en una agenda de cambio como la que estamos viviendo donde precisamente porque se está vislumbrando que es una agenda de cambio tan relevante sube la sensación de miedo y la gente se vuelve un poco conservadora y no sabe muy bien qué sí y qué no y o se enfada o es conservadora yo creo que hay dos cosas que son sumamente interesantes la primera es que es conservadora hasta cierto punto y a partir de determinado momento rompe la baraja y en este campo está rompiendo ya la baraja y lo va a hacer con mucha más virulencia próximamente lo hemos visto hasta en China cuando al gobierno chino se le ocurre la fila idea de diplomacia de cielos azules para coger la cumbre APEC y de repente los pequineses dicen anda diablo si porque estos que vienen cuatro días tienen derecho a ver el cielo y nosotros aquí nuestros hijos respirando porquería o sea que yo creo que el nivel de tolerancia con determinadas cosas y en este ámbito ya estamos alcanzando ese nivel de tolerancia tiene un límite y a partir de ahí salta por tanto sí creo que hay una cierta obligación de anticipación y de gestión de un proceso de cambio que si sabemos que es inevitable tenemos que ser capaces de construir esas herramientas de transición porque es la única manera desde esa capacidad de institución pública de gestionarlo sin dejar atrás al más necesitado al más vulnerable al más lo que sea a cometer de una manera razonablemente incluyente la transición a partir de ahí yo creo que hay muchos aspectos concretos que son muy comprensibles por la gente yo te diría que desde el punto de vista de un gran programa general si hay dos elementos de sangre en las venas que deben ser tratados urgentísimamente son el sistema energético y el sistema fiscal necesariamente pero pero es verdad que en determinados ámbitos sectoriales donde hay que ganar coherencia evidente y donde los resultados pueden ser más o menos inmediatos hay otros aspectos muy interesantes como es el de la movilidad servicios ciudadanos varios el de la movilidad el del confort en las calles y en las casas el de esa economía circular aplicada a la máxima eficiencia en los residuos la utilización de los recursos y todo eso con otra variable que probablemente estamos en un momento que a uno le hace pensar que que hay que ser escéptico pero que de algún yo soy optimista creo que se recuperará y es que aquí nadie tiene todas las cartas de la baraja y las puede ejercer aisladamente y fantásticamente bien es decir yo creo que la primera premisa que hay que construir es una cierta inteligencia colectiva es decir a entender que la coherencia convergencia cada cual en su espacio sobre una premisa fundamental que es que modelo de convivencia queremos construir para los próximos 20, 30, 40 años y a partir de ahí como aportamos cada cual en ese mismo sentido de la dirección en nuestro ámbito pues parecería muy de sentido común pero se nos ha olvidado un poco hay que recuperar hay que recuperar eso ¿no? y de algún modo estaría muy bien que ese tipo de reflexiones se trasladaran también en la discusión política cotidiana no solamente en las grandes declaraciones bueno tenemos que ir terminando y antes de una última turno de preguntas en modo de conclusión una pregunta muy concreta que no sé si puede ser breve o no al hilo de lo que se está comentando cuando hemos dicho que hay unos límites planetarios y están dados y pensamos que eso es ajeno al ser humano y entonces yo pienso en la geoingeniería que no sé si estáis familiarizados con lo que supone pero ya hay investigaciones en geoingeniería sobre que en definitiva supondría que el ser humano es capaz de sobrepasar esos límites o de tener poderes que ahora pueden parecer sobre humanos pero que de hecho hay a nivel científico y teórico trabajos entonces el poder no está solo en los países y los políticos el poder está en grandes empresas grandes fortunas de personas que podrían estar interesadas en que sigamos como estamos y si un día hay algo irreversible pues lanzamos ahí esos gases que hacen que no sé si hay alguna forma de que a nivel mundial realmente el ser humano diga no podemos dejar que alguien crea que estos límites yo te diría dos cosas uno la tecnología a veces se sobreestima y es excusa para esconder lo que no queremos hacer es decir el escándalo que más me abre las venas en estos últimos tiempos alguien se cree que el tema de las emisiones de Volkswagen A era razonable de partida B se ha gestionado razonablemente C es un problema tecnológico porque es mentira existe mejor tecnología disponible desde hace mucho tiempo y si no que le pregunten a Toyota con los híbridos que hay detrás otro tipo de problema quien suministra petróleo como rompes eso quien tiene un buen manejo de las patentes porque no es un problema laboral tampoco al señor de la fábrica de Seat de Martorell le da igual ensamblar un motor diésel que un motor de lo que sea o sea no es un problema de que y pasa lo mismo mutatis mutandis con la fotovoltaica o con la eólica no es un problema de disponibilidad tecnológica sino de capacidad de acogida que es algo que ha dicho Emilio a los políticos les corresponde generar las condiciones que tengan capacidad para generar para facilitar el cambio entonces es verdad que claro uno de los problemas del cambio es que no estás preparado para acoger todo eso pero no todo es un problema tecnológico además nos harán falta muchas cosas pero no es un problema tecnológico el asunto el asunto de la ingeniería que evidentemente cuanto más esperemos más necesario será ir a soluciones mayores es plantearse desde ya matar moscas a cañonazos es decir si yo tengo soluciones mucho más sensatas razonables al alcance de la mano y aceptables por qué me escudo en la dificultad para ponerlas en práctica y confío todo a soluciones de medio plazo que van a ser más costosas y que están por probar pero siendo fáciles las soluciones no se están poniendo en práctica no por eso yo creo que habría que que habría que hacer no habría yo creo que que de vez en cuando pararse a pensar y acordarse que el abecedario es A, B, C, D y que entonces antes de escribir como góngora nos conviene recordar el abecedario o sea creo que hay muchas cosas que que hay que 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 ser capaz de identificar razonablemente el orden de de prioridades y la secuencia con un cierto sentido común es importante también o sea que no no es solamente una cuestión de de gran sofisticación no sé si el resto de los miembros de la mesa comparten yo sí yo sí quería añadir algo sí a mí creo que los temas relacionados con la ingeniería me parecen que es una apuesta muy arriesgada es una apuesta muy arriesgada porque estamos hablando de tratar de utilizar la ingeniería para sustituir a la propia naturaleza y teniendo la oportunidad de dejar a la naturaleza que haga su labor que lo hace infinitamente mejor que el ser humano pues creo que es una torpeza y creo que tiene que entraña muchos riesgos tenemos muchísimos ejemplos de de situaciones en las que la intervención humana cuando ha intentado reparar algo que la intentar enseñar a la naturaleza reparar algo hemos generado más problema que que solución por lo tanto teniendo como tenemos nuestra mano la posibilidad de que sea la propia naturaleza la que actúe de pudiendo como podemos en muchos sitios dejar mucho más espacio devolver espacio a la naturaleza me parece una apuesta arriesgada y estúpida la verdad la ingeniería que luego pueda haber algunas soluciones parciales que vengan de la ingeniería sí pero como como punto de partida me parece que es matar moscas a cañonazos pero además de una forma estúpida sinceramente imagínate si nos equivocamos en una solución planetaria y vuelvo a lo que decía esta mañana no tenemos un conocimiento lo suficientemente profundo del sistema climático como para garantizar que este tipo de soluciones de geoingeniería que se proponen como yo a mí me da mucha 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 mucho miedo incluso si me lo dice Kruzchen que es premio Nobel me da miedo que me diga que va a inyectar partículas en la parte alta de la estratosfera para que enfríe no creo que sea no creo que no creo que estemos preparados para esas soluciones y creo que todavía no hemos llegado al punto en que las necesitemos creo que tenemos soluciones muchísimo más humanas para los problemas que tenemos que pasan por por hacernos otros cosas y quería puntualizar porque a lo mejor me he entendido mal o yo me he expresado mal no es que yo quisiera que se redefiniera el estado de bienestar gracias por aclarar esto pero quizás más con el concepto de felicidad y la percepción de lo que es la felicidad en nuestra sociedad yo creo que parte de los problemas que tenemos de derroche de recursos están relacionados con una falsa percepción de lo que nos hace felices y quizás ese sea parte del problema o sea cómo cambiamos la mentalidad que tenemos sobre qué es lo que nos hace felices y nos lleva a un uso más racional de los recursos que tenemos brevemente al tema de la ingeniería y también incluso al tema de la felicidad bueno nosotros ahora estamos en fase casi de publicación de un artículo que es muy simple muy teórico pero que ilustra una posible situación y es que en muchos casos de hecho si hemos visto los planes de recuperación económica de la crisis financiera que hemos tenido recientemente pues se han planteado estrategias de crecimiento verde se les llamaba y en muchos casos lo que estábamos haciendo era un gasto y no una inversión en protección ambiental y en ese artículo demostrábamos bueno demostrábamos teóricamente con un modelo muy estilizado que puede ser peor el dejar que decaiga la calidad del medio ambiente e invertir mucho en suplir las funciones que naturalmente nos iba a proveer el medio ambiente porque a largo plazo nos va a forzar a seguir supliéndolas y va a limitar nuestro bienestar nuestra capacidad de generar bienes para satisfacer nuestras necesidades y vamos a tener que hipotecar parte de nuestra producción constantemente a suplir lo que naturalmente el medio ambiente nos iba a proporcionar por lo tanto en el tema de la ingeniería veo que es un ejemplo muy similar estamos intentando deshacernos de una regulación natural de la calidad ambiental y la queremos artificializar y esa artificialización generará empleos generará actividades pero no va a mejorar nuestro bienestar al contrario seguramente nos va a hipotecar a largo plazo y en cuanto ¿cuál era el último comentario? ah sí el tema de la felicidad hablando un poco del crecimiento inteligente o respetuoso me gustaría haceros una pregunta si vosotros fuereis el medio ambiente si uno de vosotros fuese los océanos otro la atmósfera etcétera ¿no? ¿permitiríais o estaríais de acuerdo con el desarrollo industrial tal y como lo conocemos de los países subdesarrollados? ¿os parecería bien a corto o medio plazo? diríais sí que hay un desarrollo industrial ahora o viendo los problemas que causa medioambientales diríais vamos a pensarlo un poco mejor bueno yo creo que el el pensar en en que la valoración que hagamos y el bienestar y todo tenga que ver con con el estado per se del del planeta no tiene mucho sentido en mi humilde opinión o sea es decir al planeta poco le importa lo que nosotros hagamos y poco le va a afectar es precisamente si no si no tomamos una visión antropocéntrica de del planeta creo que eso no aporta demasiado entonces mi visión sería que a nosotros nos puede parecer justo que las aspiraciones de los países en vías de desarrollo se tengan que satisfacer ahora me ha venido en mente María José lo que quería el propio concepto de de desarrollo sostenible es muy ambiguo en el concepto de decir el más utilizado el de Brundtland tenemos que satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias y se utiliza la palabra necesidades pero después nosotros interpretamos que realmente es la soberanía del consumidor los deseos las demandas lo que tenemos que satisfacer por lo tanto tendríamos que pensar que es impensable que puedan aspirar los habitantes de los países emergentes a tener el mismo nivel y sobre todo el mismo impacto en los consumos que el habitante medio de Estados Unidos pero ellos tienen todo el derecho a satisfacer al menos sus necesidades y posiblemente algo más allá de sus necesidades así que a mí lo que me importa es que esos océanos esa atmósfera están generando unas condiciones de vida adecuadas en el planeta y más allá de eso no creo que el océano tenga ningún tipo de percepción de lo que le conviene o no le conviene es decir el océano va a seguir estando ahí la acción de desarrollo industrial global sí interesa al medio ambiente tal y como lo conocemos pero que es la palabra interesar como el océano del océano del océano Gracias por ver el video